¡Suscríbete al canal! ¡No me jodas más! De hecho, se lo tomaban tan en serio que Joe acabó la película con una costilla rota. ¡Abre, voy a matar! Aunque no lo parezca, Mejor Parado salió de Uno de los Nuestros. Con improvisaciones que valen un Oscar como la de esta secuencia. Yo solo he dicho que eres gracioso. ¿Por qué demonios soy gracioso? ¡Vamos, qué coño tengo de gracioso, eh! ¡Dime, qué tengo de gracioso! Lo mejor es que, exceptuando a Ray Liotta, ninguno sabía lo que iba a pasar. Normal que respiraran tranquilos después de tanta tensión. Todo el mundo conocía a Michael Jackson, pero pocos conocen quién le bailó el agua en Moonwalker para ser reconocido. ¿Dónde está? ¡Hola! En Solo en Casa, Macaulay le tenía auténtico pavor en el rodaje. Normal si le mordió hasta un dedo. Y seguro que eso no estaba en el guión. Pero primero voy a morderle todos estos deditos. Uno por aquí. ¡Sí! ¡Eso! Pero eso no quita para que Joe nos siga pareciendo lo máximo. Lo sabía. Esa es otra. Nadie suelta tacos como Joe. Cela estaría orgulloso. ¡Qué sucede, joda! ¡Qué sucede, joda! En Casino, llegó a batir el récord de tacos por segundo en una misma secuencia. Puto derecho, puta bronca, puta jodida culpa, puta licencia, puto minuto, coño, puto casino. ¿Qué coño haces tú todos los putos días, payaso? Jodidos clubs de campo, jodidos programas de televisión, capu... Yo no tengo ni idea de lo que me hablas. ¡Ay, por cierto! ¿Os hemos dicho que hizo una peli con Victoria Abril? ¿Será, cabrón? ¡Maldito, joder! ¡Maldito, joder!